Buenas tardes, ella es Beatriz y tiene el síndrome de Phelan-McDermy. Como lo podéis ver, ahora mismo Beatriz tiene 6 años, ¿verdad Beatriz? Y tenemos una hermana, Beatriz tiene una hermana que tiene 3 años. El síndrome de Phelan-McDermy es una delección del cromosoma 22, en la parte Q, en la parte 1.3. Es un síndrome que se caracteriza por una hipotonía neonatal que lo que les impide a muchos es caminar o caminar muy tarde. Luego un retraso cognitivo bastante alto y ausencia total o parcial del habla. Beatriz sí que dice algunas palabras, por ejemplo, no quiero estar aquí conmigo. En España ahora mismo hay diagnosticados unos 104 casos. Es una enfermedad infracelasticada. ¿Qué quiere decir? Que realmente hay más síndrome de Phelan-McDermy. Lo que pasa es que igual no han tenido una hipotonía tan grande o no han tenido unas crisis epilépticas que también pueden haber, sino que han tenido un retraso del habla y los han diagnosticado como autistas. Lo que tienen en común los autistas andomoglófenos en la Dermy es el gel Sang3. Beatriz, por ejemplo, cuando llega del colegio no te cuenta cómo ha pasado el día, cómo ha comido, no exterioriza sus pensamientos. Entonces eso lo que nos hace es tener una frustración muy alta. Nosotros mediante una agenda nos comunicamos con el colegio e intentamos saber qué ha pasado durante su día para poder con ella tener una conversación entre comillas. A Beatriz se lo diagnosticara porque a los nueve meses los hitos que tiene que cumplir un niño no había cumplido el de sentarse. Entonces cuando fuimos a la pediatra nos derivó a un centro de estimulación temprana. Una vez llegamos al centro de estimulación temprana y vieron a Beatriz. Y resulta que lo que nos dijeron es que lo que menos despreocupaba era que se sentara. Nos faltaban muchos hitos antes de eso para poder llegar ahí. Porque por ejemplo ella no llevaba la línea media las manos, sino que estaba siempre así. Entonces a partir de ahí empezamos con estimulación temprana. Y ahí a la vez se hicieron unas pruebas genéticas. Estas pruebas genéticas tardaron unos seis meses en dar dos resultados. Y en noviembre nos diagnosticaron con esa dirección. A partir de aquí todo lo que conllevó fue terapias, terapias, terapias... Actualmente Beatriz va a caballo a quiroterapia, ¿verdad? Con Lupita. Y también luego va a musicoterapia. Luego va a logopeda y lleva a un fisioterapeuta también. Su cole es un colegio que la verdad es que le aporta mucho porque ella aprende mucho... Beatriz aprende mucho por imitación. Su hermana desde que tiene dos años y medio más o menos, que es cuando ella ya empezó a soltarse, Beatriz la imita mucho. Y en el colegio nos pasa igual, imita mucho a sus compañeros. De hecho el año pasado le conseguimos quitar el pañal y ya lo que es pipi tenemos prácticamente el control del 95% del finteres. Como decía el colegio está muy bien porque es un colegio de integración. Ella va unas horas a su aula ordinaria y luego tiene una aula específica que va a otras horas. Con Beatriz es un mundo, es decir, ahora mismo ya hace dos años que camina, hasta los tres años y medio, casi cuatro, no empezó a andar lo que es ella sola, autónoma. Entonces eso implicaba un mundo. Es decir, ella tenía un sentador para poderse quedar quieta, por ejemplo, para ducharse. Íbamos con carrito a todas partes. Claro, eso en el factor social a día de hoy se juzga por la calle. Es decir, fíjate que niña más mayor que va en carrito. Igual no entienden el porqué esa niña va en carrito. Entonces yo siempre pido a los padres o a la gente que juzga que entiendan que igual hay un motivo detrás. Es decir, que ese niño puede ser que no sea un capricho porque vaya sentado o porque tenga una rabieta o porque se ponga a llorar sin ningún motivo. Porque a nosotros nos pasa mucho con Beatriz que hay veces que se frustra porque ella no sabe expresar qué es lo que quiere. Igual nosotros creemos que lo que quiere es blanco y ella quiere negro totalmente. Ella se frustra o igual no consigues saber realmente lo que te está pidiendo. O luego también tenemos otro problema muy grande que ella no sabe exteriorizar el dolor. Ellos tienen un umbral del dolor muy alto pero no sabemos si Beatriz tiene una autitis interna que nos ha pasado y está molesta. Entonces ella está frustrada, no puede exteriorizar ese dolor y decirte, papá me duele el oído. No puedo, no puedo de dolor. Igual que eso hemos tenido un montón de infecciones de orina por culpa del pañal. De ahí que le quitáramos el pañal. Esas frustraciones se trasladaban en tirar del pelo, en pegar... Entonces todo eso hemos tenido que ir trabajándolo para intentar entenderle qué es lo que le pasa en ese momento. O qué es lo que necesita en ese momento. Luego como todos los niños hay cosas que quiere pero que no le puedes dar. Entonces hay que educar un poco jugando a no te lo puedo dar pero no porque no te esté entendiendo. Si no te estoy entendiendo pero no es lo que toca ahora. Y así ha sido. Nosotros nos hemos adaptado totalmente a nuestra vida. Nos hemos amoldado a todo lo que Beatriz necesita. A entenderla. Estuvimos probando el sistema de PEX para comunicarnos con ella. Pero Beatriz la verdad es que ha conseguido exteriorizar su negación. Cuando por ejemplo quiere algo, ella te demuestra que lo quiere. No, no, eso no. ¿Lo quieres? Uno. ¿Uno solo? Quiero. Vale, toma. Por favor. Por favor, muy bien. ¿Y qué se dice cuando se lo da? Mami. 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 También se ha ido, ¿verdad? Busca mucho a su hermana que es su referente a la hora de jugar. A la hora de estar en casa es Carmen. Si no es a Carmen es como si le faltara algo. Entonces cuando vas al médico y te dice tú la próxima vez que vengas vas a saber contarme más del síndrome. La verdad es que por una parte se te cae el mundo y por otra parte dices bueno, si esto es así vamos a ver qué hay investigando, qué terapias existen. Si a nosotros nos diagnosticaron en noviembre, en junio se había creado la primera asociación en España del síndrome con 12 padres. Entonces poco a poco pues mira, fuimos a un encuentro al centro de referencia estatal de enfermedades raras que está en Burgos. Y allí fuimos unas 20 y tantas familias y nos conocimos todos. Y la verdad cuando conoces a gente que tienen diagnosticado tus hijos lo mismo que te han diagnosticado la tuya, pues la verdad es que te sientes como estar en familia. No teníamos el por qué justificar esos tirones de pelo o esas rabietas. Conocimos al mundo más mayores, es decir el futuro de lo que nos espera. Y a base de eso lo que fuimos es formándonos en todo. Es decir, como dice mi mujer, somos terapeutas, somos fisios, somos logopedas, somos de todo porque influye como nosotros tratemos a Beatriz, influye en su día a día. Y nosotros tenemos que ir a Beatriz corrigiéndole posturas, tenemos que ir intentando no darle algo sin que nos lo pida. Es súper difícil, parece una tontería, pero tú normalmente te señalo algo y cojo y te lo doy. No, pues con Beatriz lo que le obligamos es a que nos diga que, yo sé que, yo sé lo que ella quiere, pero que nos diga, que nos pida. Entonces, quiero, usábamos un poco el lenguaje bimodal, entonces el signo incluso a veces, quiero, es como pesado, si sabes lo que quiero, dámelo. Pero intentamos nosotros mismos sacarle más jugo a ella porque es todo lo que le podemos disculcar a ella ahora mismo. Cuanto más independencia es el futuro que le podemos dar. Mira, una cosa que os voy a contar. Eh, al principio, como Beatriz no interactuaba con nosotros, hablábamos sin darnos cuenta que ella estaba delante, que es lo que hacemos con muchos niños. Hablar de ellos estando delante. Entonces nosotros siempre la integrábamos en la conversación. Cuando estábamos en el médico y los médicos nos contaban algo, nosotros nos dirigíamos a ella integrándole a la conversación. Es algo muy extraño. Pero realmente, si yo estoy hablando, a ella la estoy dejando de lado. Entonces yo lo que hace, lo que hace es, Beatriz, estamos hablando a la cámara. ¿Quieres que les contemos una cosa que al papá le preocupaba un montón? ¿Se la contamos? Pues yo pensaba muchas veces cuando a mí me gusta mucho viajar. Entonces yo decía, ¿cómo puedo decirle a Beatriz que vamos a hacer un viaje de 15 minutos o de 3 horas? Me lo pensaba. Yo le digo, yo la meto en el coche y le digo, es un ratito, vamos a estar muy poquito, muy poquito tiempo. De verdad, vamos a ir muy poquito. Claro, muy poquito. ¿Para ella cuánto es? Pues es un viaje largo. Es decir, esto cuando son pequeños, los niños pues se duermen o se distraen o tal. Pero con Beatriz, claro, va creciendo y tal. Y todavía no va sabiendo que vas a subir al coche. Este verano hemos hecho un viaje al norte y cuando volvíamos a subir al coche después de verano, lo único que salía a decir, Beatriz, que era, coche no, coche no, coche no. Porque se creía que íbamos a hacer 5 horas de coche. Claro, todo esto tienes que ir diciéndoselo. ¿Verdad, Beatriz? Hola, cariño. Cuéntame. ¿Qué quieres? ¿Qué hago? Estamos haciendo un video para un trabajo de la tuya. ¿Qué quieres? ¿Dónde quieres que vaya? Dime dónde quieres que vaya. ¿Dónde? ¿A jugar? Sí. ¿A qué? A Beatriz le encanta la música, ¿verdad? Le gusta la música, le encanta bailar. ¿A ti te gusta bailar? Sí. Sí. Correcto. La B. Muy bien. Ahí. Vale. Vamos a ponerle un poco ahí, que si no no se va a ver. Ahora, Beatriz, después de la B, ¿cuál va? A. Una. La E. La E. Muy bien. Te lo he tenido que decir, ¿eh? Y tú lo sabes. La E. La E. B. ¿Y ahora cuál va? A. La A. Muy bien. Ahora sí. La A. Muy bien. Muy bien. B, A. ¿Y ahora cuál va? No, no. ¡Ah, sí! Oye, que cerca estaba. La T. ¿La T? Sí. La R. ¿Cuál es esa? Cerca. 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 y la Z la tenemos aquí, esto es una N la Z está aquí vea vale, a ver ¿cómo que el 9? ¿empezamos por el 9? no empezamos por el 1 1 2 3 4 y 5 ¿y qué número es este? 3 no, es el 5 5, mira que bonito es ¿me dejas un dedo y lo repasamos? mira, el 5 ¿cogemos otro? ¿la última? la última vale, vamos a hacer más vale, síntate vale vale, síntate, a ver a ver u a ver aquí no, eh, eh aquí concentrada un no, concentrada aquí aquí concentrada un no, un 3 1 2 3 4 5 5 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 Muy bien. ¿Y este qué número es? 3 O 8 El 8 Ahora vamos a hacer el siguiente juego Vamos a meter Las figuras geométricas En cada hueco Pero, eh, eh, mírame No vale hacer trampa Mírame, que te conozco, eh Y cada vez que metas una Donde toca Música, ¿vale? Venga Un triángulo ¿Dónde va el triángulo? A ver, ¿dónde puede ir el triángulo? Caliente, caliente, caliente Va por ahí, no, 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 no ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? ¡Sí! Muy bien Y ahora, ¿qué hay? ¡Música! ¿Fuerte? ¡Shh! ¡Shh! Ahora despacito Escúchame Escúchame Las reglas son Que solo se puede coger con la mano Cuando Lo has pescado ¿De acuerdo? Cuando lo has pescado Venga, a pescar A ver, a ver ¿Cómo va? A ver, a ver ¡Bravo! Ahora me lo puede dar Muy bien Aquí ¿Dices adiós? ¡Adiós! ¡Nos quedamos jugando! ¡Adiós!